Hola, soy SuperPaki. Bueno, estoy de nuevo con vosotros para enseñaros la salchicha. Ya han pasado 12 horas, bueno, un poquito más. Y mira, este para ponerlos en los panecillos. Mayonesa que acabo de hacer, un poquito de canónigos, o rúcula, no sé lo que es. Y vamos a prepararnos, venga, mira, mirad la salchicha, que no vamos a chupar los dedos. Bueno, pues ahora lo vamos a poner aquí, mira, con un poquito, voy a darle fuego. Vamos a poner la salchicha. ¡Mmm! ¡Qué rica! Bueno, la salchicha la vamos a echar. Ahora, primero vamos a que se doren. ¿Le escuché cómo cantan? Que tienen que dorarse. Bueno. Pues ahora las salchichas. Tienen que dorarse un poquito. Bueno, eso depende de la paciencia que tengáis. Y le vamos a hacer un poquito de su propio jugo, del adobo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Aquí nos quedan más salchichas. ¿Lo veis? Pero bueno, vamos a hacer estas. Tienen que dorarse. Podemos ponerlas a la plancha también, las salchichas. A la plancha quedan geniales. A la plancha quedan geniales, lo prometo. Y a la barbacoa, bueno, ya no te digo. Estas en verano las preparo mucho. Y digo, bueno, las voy a compartir. Hay recetas que me he compartido con nosotros. Y bueno, venga. Y bueno, venga. Las comparto. Huele a la cocina. Bueno, genial las salchichas. Pero bueno, bien, bien, bien. Bueno, esto lo ponemos aquí hasta que se dore. Pero, yo ya las voy a poner aquí. ¿Vale? Cada uno las pone como quieran. Y ahora. Mira que salchicha es más buena. Huele en la cocina que alimenta. Y ahora me hace falta un plato, como siempre. Super packing. Pues no puede coger un plato. ¿Y a dónde pongo esto? Esperaros. A ver, a ver. Voy a poner un plato. Bueno. Mira la salchicha. Esto es canelita pura. Bueno. Pues esperar un momento. Pongo esto aquí. Porque es que si no lo puedo. Es que super packing. No se aprediciona. Ni nada de nada. Bueno. Que no me he ido. Bueno. Aquí están las salchichas. Y ahora. Pues las vamos a poner. Pues aquí en el pan. Pero que vamos a poner primero en el pan. Pues mira. Mira. Yo voy a poner un poquito de mayonesa. Chiviri chiviresa. Que me ha salido buenísima. Sabéis que la mayonesa la hago de soja. Tení la receta en super packing. Y sale muy rica. A mí me sale buenísima. No es porque yo lo diga. Pero me salen chuli piruli. Bueno. Ahora. Vamos a poner un poquito. Un poquito. Un poquito. Lo veis. Con esta hojita es suficiente. A ver. Así. Y ahora vamos a poner. Una salchicha. Lo veis. Una salchicha que da gusto ver. Y ahora. Le vamos a poner. Un sisa. De. De esto. De mostaza. Lo veis. Vosotros podéis prepararla al gusto. Un poquito. Y es que no hay. Uy. Ha caído de golpe. Es que no. Mira. Esta. Por eso he preparado. Porque le podemos poner. ¿Ves? Pues tomatito. Tomatito. Si queremos. Le podemos poner tomate. Este es más chiquitín. Le podemos poner. Ay. No he partido. Como siempre. Super Paqui. Que iba a hacer la otra. Con queso. Bueno. Pues no importa. Bueno. Pues la salchicha. Ya estáis viendo. Es. Una. Gozada. Cada uno. La pone a su gusto. Y. Lo veis. Mira. Cada uno. Pone la salchicha. Como. Como quiere. Como le apetece. Mira. Voy a quitar de aquí la salchicha. Y el otro. Para traerlo para acá. Para que veáis. La salchicha. Mira. Es salchicha. O no es salchicha. Lo veis. Mira. Otra salchicha. Mira. Para que la veáis. Bueno. Pues yo solamente quiero deciros. Que he compartido con vosotros. La salchicha. Mira. No sé cómo la veis. Mira. Por donde la ponga. Es canelita pura. Mira. Está buenísima. Y sabe muy sabrosa. Mira. Le damos la vuelta. Y vemos la salchicha. La salchicha. También podemos ponerle crujiente. Si nos apetece. Lo veis. De cebolla. Pero. No se vería la salchicha. Pero no importa. Sabemos que la salchicha. Está ahí. Bueno. Pues solamente deciros. Hasta el próximo vídeo. Se despide. Super. Paqui. Bueno. No sé cómo ponernosla. Para que disfrutéis de la salchicha. Es una maravilla. Mira. No se ve a pena. Porque el tomate ha caído mucho. Pero mira. Lo vemos por ahí. Despacito. Mira. Bueno. Esto es canelita pura. Y las demás salchicha. Las vamos a hacer. Pues como os he comentado. Lo veis. Pues con. Con frutas. Al gusto. Con la mayonesa. Con la mostaza. Con cebolla crujiente. Y con canónigos. Bueno. Pues nada. Solamente deciros. Mmm. Que está buenísima. Y nada más. No sé qué más deciros. No sé qué más. Más. Más.